Uh, 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 uh ¡Alegría, alegría! ¡Con los diablos de noche y de día! ¡Alegría, chamacos! ¡Son los diablos de callaco! ¡Alegría, alegría! ¡Con los diablos de noche y de día! ¡Alegría, chamacos! ¡Son los diablos de callaco! Música Música Alegría, alegría con los diablos de noche y de día Alegría, chamacos, son los diablos de callaco Alegría, alegría con los diablos de noche y de día Alegría, chamacos, son los diablos de callaco ¡Goncha! ¡Ahí vamos! Música ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hurra! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!